La canción dedicada a un hermano, Matías Catrileo Nuestro mensaje Nuestro mensaje Sabedor caminante, el huerquén echó rumbo a su casa en el sur Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin Nos llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purrungu, Yatún, El Kimún La machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión Desde lo alto está bajando Baja el amor de la mamá, el Purrungu de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol Nuestra tierra es la vida Pachamama Hey, 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 hey Nuestro peni Matías Cadrileo Ulumapó su vida por los ventisqueros Escupió con su garganta el fuego que quemó la mentira Dijo que nos junte las ganas de ir Contra el reino el fusil Que sigue aniquilando, entrando a mi casa Violando, matando de codicia su ira Es Mapuche el suelo que pisas Tus hijos, los hijos que pisas Se acaba tu risa de cobre pintada De soledad tu risa Ay, ay, ay Allá en lo alto está pasando Nada somete el amor en mi casa El amor con la lucha que existe Se enciende el amor por la vida Vuelvo en la vida Que en Ulumapú se enciende la vida Pues en Ulumapú se enciende la vida en mi raza Se enciende la vida, el amor de la Mapú Y en Ulumapú es la vida Y en Ulumapú es la vida Nuestra tierra es la vida Pachamama, Pachamama es la vida Y en Ulumapú, nuestra tierra Madre tierra, Pachamama Y en Ulumapú, nuestra tierra Y en Ulumapú, Pachamama Madre tierra, Pachamama Pachamama Madre tierra, Pachamama Madre tierra, Pachamama